Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Cómo están ustedes? Bien y de buena. Bien y de buena. Vamos a informar, como lo hacemos los martes, cada 15 días sobre la situación de los servicios de salud. Tenemos el propósito, ya ustedes lo saben, la gente está informada, de mejorar sustancialmente, mejorar mucho el sistema de salud pública de nuestro país, dejarlo como el mejor sistema público de salud del mundo. Ese fue el compromiso, ese es el desafío y estamos ya avanzando mucho. Consideramos que para septiembre vamos a poder izar banderas blancas en 24 estados que aceptaron la federalización de los sistemas de salud y vamos a tener funcionando alrededor de 11 mil centros de salud en todo el país con médicos no sólo de lunes a viernes, sino de lunes a domingo, con equipos, con medicamentos, hospitales de segundo nivel para hacer análisis, para hacer análisis, estudios, intervenciones quirúrgicas con médicos, enfermeras, enfermeros, con médicos especialistas y con todos los medicamentos, 100 por ciento de medicamentos y todo de manera gratuita, porque, repito, la salud como la educación no son privilegios, son derechos. Esta es una concepción que nos distingue de otros gobiernos en nuestro país, sobre todo durante el periodo neoliberal que se apostó a privatizar la educación y a privatizar la salud y también que nos distingue con lo que sucede en otros países del mundo en donde la educación es privada, la atención médica, lo mismo nosotros queremos hacer valer el estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba y ese es el propósito en lo educativo, en la salud, en las pensiones para los adultos mayores, hacia allá vamos. ese es el ideal que queremos convertir en realidad y vamos caminando hacia ese bello ideal, esa bella utopía que tiene que ver con el humanismo. hoy vamos a iniciar ya que pasaron las elecciones la entrega de apoyos a los comités que se crearon para contar con la participación de la gente, se crearon comités de salud. Como la escuela es nuestra, este es un plan que se conoce como la clínica es nuestra, porque en cada uno de los 11 mil centros de salud o unidades médicas hay un comité y ese comité va a recibir un apoyo de manera directa, un presupuesto para atender lo básico en el centro de salud, el mantenimiento, el que esté en buen estado, el centro de salud. La asamblea, la gente con el comité resuelven en qué usar ese presupuesto que van a recibir. Como, repito, la escuela es nuestra, ya hay 170 mil escuelas públicas que reciben las sociedades de padres, de madres, de familia de manera directa, su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos, es algo parecido. Y hoy iniciamos, no podríamos hacer mucho sin el apoyo de los gobernadores, de las gobernadoras, porque estamos trabajando todos juntos para lograr este propósito. Entonces, hoy vamos a tener comunicación con gobernadoras, con gobernadores, mañana también, pasado mañana, son tres días que nos vamos a estar comunicando con las gobernadoras, los gobernadores para que se inicie ya este plan o esta etapa. esto va aparejado de ir consolidando el abasto de medicamentos, va aparejado a las convocatorias para la contratación de médicos generales, de médicos especialistas y hoy comenzamos hasta septiembre que ya vamos a poder informarles de que queda el sistema completamente funcionando. Vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud y luego SOE va a conducir, ayudarnos para informar también el que podamos escuchar a las gobernadoras, a los gobernadores, en este caso del sureste, mañana van a estar gobernadores del centro, gobernadoras y de pasado mañana del norte. así vamos a informar sobre este asunto. Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, porque ellos ayudaron mucho en la creación de los comités y nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Lamoy y Boca Negra, que es el director general del Banco del Bienestar, porque hoy empiezan a entregarse las tarjetas para los comités a través del Banco del Bienestar, de todas las sucursales del Banco del Bienestar, que dicho sea de paso ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país, hasta en los pueblos más apartados. Ya se logró consolidar este sistema de dispersión de fondos de manera directa, que fue un gran avance. Entonces, empezamos con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, como ya señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, el maestro Zoé Robledo y un servidor, vamos a informar en un día como hoy especial de los logros del bienestar para atender a la población sin seguridad social de los 23 estados que han sido federalizados. Y hoy presentaremos los resultados de lo ya señalado por el presidente, qué sucedió con las asambleas de la llamada clínica, la clínica es nuestra, cuyos comités de la clínica son realmente importantes y se nombraron durante el mes de abril. Hoy vamos a comunicar a una parte del país con los gobernadores desde esta mañanera mediante videollamadas porque van a empezar a entregarse los fondos ya señalados para la rehabilitación, modernización de 11 mil 947 centros de salud mediante su rehabilitación, equipamiento y mantenimiento. En forma breve me puede pasar la primera lámina, por favor, nada más para ubicar qué es este programa. La clínica es nuestra, es un programa de subsidios directos a las unidades de salud de primer nivel, los centros de salud que operan en la comunidad y con la confianza de las personas que participan en este programa. Se organizan en comités de salud y comités de bienestar unidos con el fin de conocer las necesidades de los centros de salud en conservación, mantenimiento y equipamiento básico. También ejercer los recursos de programas y de los programas que ahí se establecen médicamente y supervisar las mejoras de las unidades de salud, así como la comprobación de los recursos. En la siguiente lámina hay dos objetivos centrales. Primero, mejorar las condiciones de estos 11 mil 947 centros de salud de primer nivel, donde se resuelven el 80 por ciento de los problemas de salud con una medida central que es la prevención. destinando la prestación, enfocando a la prestación ambulatoria de estos servicios para las personas sin seguridad social, mediante la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento de los centros de salud para mejorar su calidad en la atención que proveen. Y finalmente, los cinco principios en la siguiente lámina, los cinco principios de la clínica es nuestra, son uno, fomentar la organización y el trabajo colectivo, desarrollar el valor de la prevención y los enfoques saludables de acuerdo con la cultura de la comunidad, favorecer el trabajo colectivo de la misma de la comunidad e impulsar la economía local mediante la construcción a futuro de nuevos de huertos familiares, adquisición de bienes y servicios locales. Finalmente, ahora sí, un uso adecuado, honesto de los recursos y combatir la corrupción en lo cual nosotros confiamos siempre. Muchas gracias. El maestro Soé. Gracias. ¿Puedo pasar de aquel lado? Muchas gracias, presidente, secretarios, secretaria, doctor y al doctor Lamoyi también. Pues vamos a empezar a hacer los enlaces. Hoy nos tocan siete estados, vamos a empezar por el sur, con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. De los 11 mil 816 comités que se realizaron, es decir, el 99 por ciento del total de las unidades, el día de hoy están ya enlazados con los comités en los estados. El monto total de la inversión que hoy empieza a dispersarse es de cinco mil ochenta y siete millones de pesos, solamente de estos estados son dos mil cuatrocientos treinta y uno. Entonces, a ver si nos podemos conectar ya con Chiapas. Está el gobernador Rutilio Escandón, está también el doctor Alejandro Esbarge, es el comisionado presidencial en ese estado, está también allá en Tuxtla, están en el centro de salud de San José, Terán, el doctor Roberto Sánchez Moscoso y el doctor Mariscal, secretario de salud, además de Ernesto Chávez de programas de bienestar. Entonces, estamos listos para el enlace con Chiapas. Adelante, gobernador Rutilio Escandón. Buenos días, señor presidente. Los saludamos, los saludamos con mucho gusto aquí desde Tuxtla Gutiérrez, desde el IMSS-Bienestar de Terán, de la colonia Terán. Este IMSS-Bienestar, este centro de salud atiende diez núcleos básicos y en Chiapas estamos muy contentos porque se conformaron mil dos comités de salud para el bienestar, una participación muy importante del pueblo de Chiapas. Quiero agradecer muchísimo por esos cuatrocientos cincuenta y ocho millones seiscientos mil pesos para atender estos comités. Señor presidente, me da mucho gusto seguir trabajando con usted, refrendar mi compromiso. Hasta el último día estaremos de la mano del gobierno federal porque este tipo de programas como la escuela es nuestra y ahora la salud es nuestra, pues le da una participación directa al pueblo. Esto es democracia participativa porque se ejercen los recursos económicos con mucha responsabilidad. la gente directamente estará atenta de que sus espacios de la salud funcionen. Muchas gracias, presidente. Esto definitivamente es el humanismo mexicano, el chiapaneco y aquí es Chiapas de corazón. Gracias. Muchas gracias, gobernador. están allá en Terán también integrantes de los comités, Gilberto Montes Vázquez, que es presidente de ese comité, Carlota Cost, tesorera. En todos los comités siempre hay un presidente, una tesorera y también vocales que se eligieron durante las asambleas que se realicieron en abril y que reciben los recursos. Una cosa importante de señalar es que, por ejemplo, en Chiapas, como lo mencionaba el gobernador, son mil dos comités, de los cuales 881 son comités de centros de salud de un núcleo, es decir, de un solo consultorio que reciben 400 mil pesos, 36 de las de dos núcleos o dos consultorios que reciben 600 mil pesos. Además, hay otros núcleos, centros de salud de tres a cinco consultorios que son más grandes que reciben 800 mil y los de seis consultorios en adelante que reciben un millón de pesos, además de los centros de salud con servicios ampliados. Ahora nos conectamos a Oaxaca, está el gobernador Salomón Jara, está el doctor Reyes Terán de la Comisión Presidencial, también está la coordinadora estatal, la doctora Soledad Zárate, la secretaria de Salud Alma Velasco y Nancy Ortiz de Programas de Bienestar y los compañeros de los comités. Adelante, por favor, gobernador Salomón Jara. Muchas gracias, Toé Robledo. Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, agradecerles la invitación a través de este medio para informarle al pueblo de Oaxaca y al de México. Así como el domingo pudimos constatar la salud de nuestra democracia, el día de hoy damos cuenta del avance de su compromiso con el derecho al acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. En Oaxaca se han instalado 944 comités de la siguiente manera, 767 en centros de salud de un consultorio, los cuales recibirán 400 mil pesos, 106 de dos consultorios, los cuales recibirán 600 mil pesos, de 52 en centros de salud de tres a cinco consultorios, los cuales recibirán 800 mil pesos, 9 en centros de salud de seis consultorios o más, los cuales recibirán un millón de pesos y en 10 en centros de salud con servicios ampliados, los cuales recibirán un millón doscientos mil pesos cada uno. A estos comités se les está entregando un total de cuatrocientos treinta y tres millones de pesos para infraestructura, equipo médico inmobiliario de estas unidades. Muchas gracias, señor presidente, por su apoyo, gracias a su compromiso y fortalecimiento y la democratización del sistema de salud pública y es una realidad. en este momento vamos a hacer entrega a la señora María Magdalena Andrés Castillo de este centro de salud de tres núcleos básicos en San Bartolo, Coyotepec, la cantidad, esta tarjeta que ya podrá cobrarlo y más adelante por la cantidad de seiscientos mil pesos. Muchas gracias, gracias señora y agradecer también al presidente municipal, a Silviano Calderón Claralán, presidente de San Bartolo, Coyotepec, por todo su apoyo. Muchas gracias, señor presidente, gracias maestro Suer Robledo, muy amables. Muchas gracias, gobernador Jara y a todos los integrantes de los comités de la clínica Es Nuestra, también está Nancy Ortiz de Bienestar y ahora nos comunicamos con Guerrero hasta Chilpancingo, allá está la gobernadora Evelyn Salgado, está también el comisionado presidencial, en ese caso es el doctor Alcocer, pero está con nosotros y está allá el doctor Marcos Cantero, secretario general del Consejo de Saludidad General, también está el doctor Ulises Adame, es el coordinador de IMS Bienestar, la doctora Aidee Ibarres, secretaria de Salud e Iván Hernández de Bienestar, además de los integrantes del comité. Por favor, gobernadora, adelante. Muchas gracias, maestro Soé, saludamos con muchísimo cariño a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde aquí, desde Guerrero. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la capital, desde este centro de salud, Guerrero 200, en donde, pues bueno, vamos a entregar esta tarjeta del bienestar al comité local del programa. Está nuestra presidenta del comité y nuestra tesorera, ambas pues mujeres que están al frente de este comité y bueno, pues en Guerrero, decirle, señor presidente, que nos emociona mucho poner en marcha este programa, porque sin duda, pues va a permitir ejercer este mecanismo innovador para que nuestras comunidades, a través de sus comités locales, pues tomen las mejores decisiones, identificando y por supuesto, priorizando las necesidades que se tienen en todas las unidades médicas. Pues si se requiere de rehabilitación, reparación, insumos médicos, pues bueno, estos comités lo van a gestionar de manera directa y por supuesto, contando desde hoy con la aportación económica que realiza la federación. Gracias a este programa, aquí en el estado de Guerrero, son 935 las unidades médicas que serán beneficiadas en las ocho regiones de nuestro estado. Y bueno, pues a partir de hoy, las soluciones de la clínica es nuestra, se toman de manera coordinada. Hay gran comunicación, coordinación con todos los miembros del comité y pues obviamente todas las decisiones también son consensadas con la población y con el personal de salud, lo cual sin duda, pues fortalece la identidad y este sentido colaborativo que tenemos con las personas a quienes servimos. En este momento voy a hacer entrega de la tarjeta, por supuesto, aquí a la maestra Edith, hacemos entrega de este cuadernillo de control de gastos y por supuesto, la tarjeta de la clínica es nuestra. Muchas felicidades, querida maestra y bueno, pues por supuesto, vamos a seguir trabajando en perfecta coordinación con el gobierno de México, con todos los comités aquí en el estado de Guerrero, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros de los comités que están poniendo su mejor esfuerzo para la transformación de la salud en nuestro estado. Y bueno, pues este proyecto sin duda no tiene otro objetivo más que seguir fortaleciendo el sistema de salud mexicano en el primer nivel de atención. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias al doctor Alcocer, a nuestra secretaria Ariadna, al doctor Lamoyi, gracias a todas y a todos los que han hecho posible esta transformación de la salud en Guerrero. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Y como lo comentaba la gobernadora Evelyn, los recursos según las reglas de operación son utilizados para temas de infraestructura, infraestructura a veces tan básica como impermeabilizaciones, baños, bardas, cercos perimetrales, también para algunos equipos médicos esenciales para el primer nivel de atención, estetoscopios, estuches de diagnóstico y también para el mobiliario, una parte importante que tiene que ver con mesas de exploración, escritorios para interrogatorio. Y ahora vamos hasta Veracruz, allá está en Jalapa, en el Centro de Salud Gastón Melo, el gobernador Cuitláhuac García, lo acompaña el doctor Nogueira de la Comisión Presidencial, la doctora Romana Gutiérrez, coordinadora de Bienestar, además de la doctora Guadalupe Díaz, secretaria de Salud y Deise Martínez de Programas de Bienestar. Adelante, gobernador Cuitláhuac. Buenos días, presidente, doctor Alcocer, soy, a toda la gente que nos escucha. Con mucho gusto nos integramos el sistema de salud de Veracruz al INSS Bienestar y, presidente, este es uno de los beneficios a los que aspirábamos. Se entrega, en este momento, se reparten más de 598 millones de pesos con 410 mil infraestructura, equipo médico y movilidad de las unidades que tenemos ahora integradas a INSS Bienestar. son, presidente, presidente aquí en Veracruz instalados ya conformados 1.200 con el comité con la gente, 957 en centros de salud que tienen un consultorio. Estamos hablando de los centros de salud en los lintones de el club. 135 que tienen dos consultorios van a recibir 600 mil pesos, 94 para centros de salud que tienen de tres a cinco consultorios que reciben 800 mil pesos, 57 a centros de salud de seis consultorios o más como este en el que nos encontramos que tiene catorce consultorios reciben un millón de pesos. También van a recibir centros de salud con servicios ampliados, son dos de ellos aquí en Veracruz, un millón doscientos mil pesos. Es un presidente por lo que nos integramos a este bienestar porque no solamente llegan los returos ahora de la gente, hubiese avanzado en infraestructura con el apoyo ahora de esta estima y una tarjeta más. Ya iniciamos mañana y cuatro comités ciudadanos y aquí hay uno más para la señora Clemente que nos acompaña aquí y que junto con su comité van a administrar este recurso para su centro de salud de la cual ella es usuaria. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, un saludo desde Veracruz. Gracias, gracias, presidente. Gracias, gracias, gobernador. Ahora nos vamos a Quintana Roo. Están en el centro de la salud, del centro de salud de las Américas, en Otón, P. Blanco, la gobernadora Mara Lezama, el comisionado presidencial, que es la doctora Célida Duque Molina, el doctor Moisés Toledo, coordinador estatal de Ingenestar, Flavio Rosado, secretario de salud, Arturo Abreu de Bienestar y desde luego los integrantes de los comités de la clínica es nuestra. Adelante, por favor, gobernadora Mara Lezama. Muchísimas gracias, Zoe, y muy buenos días, señor presidente, a todo México. Los saludamos desde nuestra ciudad capital, desde Chetumal, aquí, en donde inicia México. Con el gusto de informarles que nuestro estado en Quintana Roo se han integrado dentro del modelo innovador llamado La Clínica es Nuestra 171 comités de salud para el bienestar. En la democracia el pueblo decide y aquí el pueblo, la gente, las y los ciudadanos decidirán en materia de salud que es fundamental. Y estos comités están integrados por miembros de la propia comunidad. El fin es fortalecer la participación ciudadana, refrendar el compromiso de este gobierno transformador con el pueblo. Y la tarea de los comités lo saben perfectamente muy bien porque es muy clara. Identificar las necesidades de las unidades médicas como esta del INSS Bienestar en cuanto a equipo, infraestructura, mobiliario, es fundamental porque en estos centros de salud se fortalece la medicina preventiva, la promoción a la salud, el diagnóstico, los tratamientos de enfermedades, la atención primaria a nuestras mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores que nos permite disminuir la gran demanda de atención médica en nuestros hospitales de segundo nivel y ahora con la participación ciudadana que es lo más importante, se ejercerán estos recursos de manera transparente para satisfacer esas necesidades particulares de cada unidad recordando que todas las tesoreras, todas las tesoreras de los comités son mujeres. Así que nos enlazamos con usted, señor presidente y con todo el país para entregar de manera simbólica Adriana Aguilar que está aquí conmigo que además ya tiene su cuadernillo en donde como buena mujer va a llevar gasto por gasto muy cuidado porque es dinero del pueblo para el pueblo como tesorera de uno de los comités esta tarjeta ya del bienestar que servirán para administrar de manera directa a través de las y los ciudadanos este recurso que se ejercerá para mejorar la calidad de los servicios de salud en unidades médicas como esta, el Centro de Salud Urbano, IMSS Bienestar ubicado en el fraccionamiento Las Américas 1 de Chetumal muchas gracias querida Adriana y estos comités van a recibir estos recursos como bien decía Zoe en base en el número de consultorios que tienen de las 171 unidades que ya cuentan con su comité en Quintana Roo tenemos 124 con un consultorio este tipo de unidades va a recibir cada una 400 mil pesos tenemos 24 centros de salud con dos consultorios van a recibir 600 mil pesos cada uno 23 centros de salud que operan con 3 a 5 consultorios y van a recibir recursos por un monto aproximado de 800 mil pesos cada una la inversión para estos 171 comités en nuestro estado en este bello Quintana Roo es de aproximadamente 82 millones 400 mil pesos porque la salud es un derecho y la salud es una inversión que siempre siempre debe favorecerse y bajo su liderazgo señor presidente con esta acción y a través de estos comités que aquí está la gente el dinero del pueblo llegará al pueblo para mejorar sus centros de salud porque confiamos en la gente porque el pueblo es noble porque el pueblo es bueno gracias a todas y todos que lo han hecho posible a todo el equipo de bienestar Arianda a nuestro querido Arturo Abreu a por supuesto el doctor Alcocer y todo el equipo de la secretaría aquí en el estado a Zoe por tu acompañamiento y todo nuestro cariño desde Quintana Roo señor presidente muchas 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 gracias los queremos muchísimo muchas gracias gobernadora Mara Lezama y un abrazo a todos los integrantes de los comités tesoreras presidentes vocales y a todo el equipo de Quintana Roo ahora nos vamos a Campeche en donde está en Lerma está la gobernadora Laida Sansores está acompañado acompañada del doctor Alejandro Calderón Alipi representante de la comisión presidencial la doctora Liliana Montejo coordenadora de Ingenestar además de la secretaria de salud Josefa Castillo y José Antonio Cardoso además de integrantes de los comités de Campeche adelante por favor gobernadora Laida Sansores tenemos audio está la gobernadora Laida Sansores está acompañado acompañada del doctor Alejandro Calderón Alipi representante de la comisión presidencial delchnote Sa studio simpl watching la champliper y el color presidente de México además uno happening de laitud de México ¿Está hablando? ¿Está hablando? Hola con la gente, una joven, una esposa que está de solera, a marco, que es un hombre que está en la casa, a música, a su fin, a la cistera, a la salud, a todo el contexto, vamos a hacer una tarea colectiva, que en la casa pasó también con que trabajen en este centro y a nuestro momento, vamos a hacer una tarea colectiva, que es un hombre que está en el país, entonces, el programa que está haciendo, es todo un reto, un acto de fantasía, de innovador, es muy complejo. Gobernadora, no los estamos escuchando muy bien. Ahí escuchamos un poco mejor. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Yo decía, en el caso de la comunidad, ellos han hecho un diagnóstico, van a hacer las cosas y eso es lo que tiene, lo importante que la comunidad lo tiene. van a supervisar las cosas y van a hacer las cosas también a las comunidades. ¿Cuál es el tema? Yo creo que es el tema de la comunidad. Yo creo que es el tema de la comunidad. Yo creo que es el tema de la comunidad. Yo creo que es el tema de la comunidad, que es... y yo creo que es el tema de la comunidad, que es el tema de la comunidad y que es lo que la comunidad es laNew entrega y la nombre que está cubriendo. Y es el tema del tema de la comunidad. 50 especialistas venidos de Cuba 118 especialistas que yo daba una casa 1500 zapatos 5 consejos 5 consejos 5 consejos 5 consejos 5 consejos 5 consejos 6 consejos 6 consejos 7 consejos parecen mágicos lo que son las obras del amor de la gestión por eso que lo analicemos por eso teneremos tanto siempre en nuestro caso de Manuel aquí que parte del pueblo de Campeche siempre digo que serás consejo en el tiempo como sepa muchas gracias gobernadora Laida son 129 comités allá en Campeche que a partir de hoy empiezan a recibir los recursos con las tarjetas también agradecerle muchísimo al Banco del Bienestar casi la totalidad de sus sucursales van a ser empleadas para este programa gracias gracias a todos los compañeros y compañeras de Campeche y terminamos con Tabasco está ya el gobernador Carlos Merino el maestro Juan Ferrer representante de la comisión presidencial el doctor Pérez Lanz coordinador estatal y la doctora Silvia Roldán secretaria de salud además de Arturo Priego Rodríguez de Bienestar y los integrantes de los comités están en el centro de salud con servicios ampliados Maximiliano Dorantes en Villahermosa Tabasco adelante por favor gobernador Carlos Merino muy buenos días maestro Soé buenos días muy buenos días señor presidente les saludo en nombre del pueblo de Tabasco desde este icónico centro de salud Maximiliano Dorantes quiero informarles sobre los avances que hemos logrado en Tabasco con el programa La Clínica es Nuestra esta política que fortalece nuestro sistema de salud especialmente en las unidades médicas que son las de primer contacto con el pueblo que acude allí a recibir atención médica desde que iniciamos con este programa hemos trabajado con dedicación y compromiso para garantizar que todos los tabasqueños sin importar su condición social o económica tengan acceso a atención médica digna y de calidad en Tabasco dimos un paso importante con la instalación de 503 comités de participación social electos en asambleas democráticas los cuales son esenciales en el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones la administración y supervisión de los servicios de salud aquí nos acompañan la de todo el comité de este centro de salud la tesorera la presidenta aquí están Yesenia y Rocío las invito a que se acerquen por favor les vamos a a entregar la tarjeta la tarjeta donde recibirán estos recursos este centro de salud que cuenta con 10 núcleos básicos o consultorios y a mí me da mucho gusto que este comité está integrado prácticamente son nueve mujeres y sólo un hombre es tiempo de las mujeres las mujeres son organizadas saben administrar perfectamente todos los recursos y llevarán estos trabajos a muy buen término cabe hacer mención que el pasado 10 de abril concluimos con los diagnósticos en materia de infraestructura y equipamiento inmobiliario que se inscribieron en una cédula que se envió a bienestar para que se pueda llevar a cabo estas acciones se entregarán las tarjetas con un monto que está establecido entre los 400 mil hasta un millón 200 mil pesos de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada centro de salud todo lo anterior señor presidente es parte de un esfuerzo colectivo entre gobierno y ciudadanía donde cada integrante será vigilante de que se brinde una atención adecuada oportuna y humana en cada unidad médica de primer nivel usando el recurso para cubrir las necesidades que se presenten en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento cabe señalar que en Tabasco hemos hecho un esfuerzo e invertido alrededor de 600 millones de pesos en centros de salud también para su mantenimiento y además 130 millones en hospitales la regla de oro de la cuarta transformación es la transparencia en los procesos democráticos ya no queremos más unidades médicas abandonadas ya no más negligencia ahora el pueblo tiene el poder de vigilar y exigir que se cumpla con el derecho a la salud de nuestra parte señor presidente seguiremos apoyando y fortaleciendo este programa invirtiendo en infraestructura y equipamiento en la capacitación de personal de la salud y no nos detendremos hasta que todos los tabasqueños tengan acceso a los servicios de salud que merecen vamos a seguir trabajando con honestidad y transparencia siempre con el pueblo y para el pueblo porque como siempre decimos la salud no es un privilegio es un derecho consagrado en nuestra constitución en el artículo 4 muchas gracias y muy buenos días a todos muchas gracias gobernador con esto concluimos los enlaces a los estados del sur gracias a todas y a todos representantes de la comisión presidencial coordinadores estatales y sobre todo a los integrantes de los comités de la clínica es nuestra muchas gracias y les encargamos mucho este esfuerzo señor presidente pues a partir de hoy en los en los primeros estados empiezan a repartir todas las las tarjetas como lo decíamos son en función del tamaño las de un consultorio las más pequeñas y que son siempre las que están en los lugares más alejados son 8 mil 652 en todo el país de dos consultorios son mil 527 de tres consultorios 943 de seis y más consultorios 403 y centros de salud con servicios ampliados como este que nos enlazamos a Villahermosa son 291 y también por último comentar que el día de hoy también se empiezan a repartir las credenciales para las personas usuarias del IMSS bienestar pues nos vemos mañana con el resto de los estados muchas gracias presidente gracias el programa según las reglas de operación es de manera anual se van a empezar a hacer como se veía con los cuadernillos toda la comprobación de gastos y una vez que concluya uno de los comités es posible ampliarlo hacia una segunda etapa ¿por qué lo hicimos así? y esto es importante los centros de salud durante todo el periodo neoliberal el primer nivel de atención fue el que menos se atendió entonces no hay una uniformidad en los 23 estados que ahora están transfiriéndose a IMSS bienestar sobre la calidad de los servicios se han hecho esfuerzos ya en esta administración por parte de ya del propio IMSS bienestar o de las secretarías de salud y en algunos casos ya hicieron intervenciones en infraestructura pero lo que les falta es equipamiento o mobiliario entonces en función como se vayan avanzando el ejercicio de los recursos se irán abriendo otras etapas pero por el momento es un programa anual para el ejercicio de estos recursos hay una parte del comité es una auditoría que también fue nombrada electa por la propia comunidad una auditoría social que va llevando a cabo pero los mejores auditores es la propia gente porque ellos forman parte de los comités de por sí ya había otros comités que llevan a cabo acciones de educación en salud promoción de la salud participan en la descacharización es una realidad muy diferente a la que se vive sobre todo en el medio rural porque la gente está muy involucrada con el centro de salud y siempre está viendo cómo puede ayudar entonces la propia gente va a auditar que esto se lleva a cabo siempre con transparencia y lo más importante priorizando lo que más se necesita muchas veces si se hace desde la Ciudad de México se puede estar priorizando algo que quizá no está mal y que se lleva a cabo sin el conocimiento territorial que tiene la propia gente de los comités gracias ¿cuántos son los recursos en Tabasco y Campeche? para Campeche son 65 millones de pesos de los 129 centros de salud y Tabasco son 503 son 250 millones de pesos Guerrero son 433 millones de pesos Oaxaca 543 digamos Veracruz 598 bueno eso sí lo que son los gobernadores gracias no se puede contratar médicos porque algunos tienen enfermeros aquí lo hemos informado ya varias veces no sé si lo recuerden los centros de salud estos de un núcleo de un consultorio que son los más pequeñitos se hizo una convocatoria para la contratación de médicos generales más de seis mil médicos generales que ya se contrataron ya están en proceso de revisión de los datos y demás muchos de incluso ya están en los centros de salud y empezamos en los de un consultorio con qué propósito que estuvieran con cobertura de lunes a domingo es decir algunos sólo estaban cubiertos con un médico o médica de lunes a viernes ahora cada uno de los de un consultorio tendrán cobertura de lunes a domingo esto es importante porque incluso había algunos que no tenían médico general en ningún turno para eso se hizo la convocatoria que incluso hace dos semanas informamos sobre sus resultados y de los seis mil que ya están llegando a los centros de salud insisto de un núcleo en los 23 estados vendrán otras etapas para centros de salud de mayor tamaño de dos núcleos hasta CESA centros de salud con servicios ampliados pero eso es justo lo que ya se hizo y lo quisimos hacer antes de que iniciara la clínica es nuestra para que se tenga cubierto todo no solamente los recursos para el mobiliario la infraestructura o el equipamiento sino los médicos que ahí van a atender las credenciales que se empiezan a entregar hoy ¿dónde se pueden tramitar? hay varias formas algunas ya se consiguieron registros estuvimos trabajando con la Secretaría de Bienestar otros fueron autorregistros que están en la página de internet de gente que se se fue metiendo o también en los propios centros de salud y los hospitales donde hay algunos módulos pero ahorita hicimos un avance importante para poder hacer las credenciales cruzando bases de datos con la Secretaría de Bienestar entonces son tres modalidades diferentes en internet todavía está abierta la posibilidad de hacer el autorregistro ahí se ponen los datos se toma la fotografía y en ese momento se puede ingresar para mandarla a hacer pero se empiezan a entregar ya en todos esos estados que las hicimos con talleres gráficos de la nación que ya tienen estas credenciales allá y los propios comités junto con los servidores de la nación nos ayudarán a empezar a entregarlas En Oaxaca se cubren todos los municipios porque hablas de 944 centros de salud no todos los o sea esos son los centros de salud para personas sin seguridad social que hay en el estado de Oaxaca y donde se llevaron a cabo los comités Muy bien es importante para que se tenga toda la información aunque ya se ha dicho pero hay que insistir esta es una etapa el que se pueda contar con el apoyo de la gente como siempre para que juntos se mejoren los centros de salud 11 mil centros de salud que son los encargados de atención primaria vamos a decir el primer nivel de atención es una comunidad una colonia tiene su centro de salud tiene su médico en algunos casos van a haber dos y es como aquí se ha dicho lo preventivo es el primer contacto es el médico más cercano la doctora el doctor más cercano a la gente que tiene lo básico en muchos casos estos centros de salud estaban abandonados no tenían ni médicos y donde había médico era de lunes a viernes por lo general médicos que iban a hacer servicio social ahora en estos centros de salud van a haber médicos todos los días por eso la contratación de médicos de miles de médicos generales y de enfermeras desde luego que en todos estos centros de salud tiene que haber medicamentos es eso otra tarea que no falten los medicamentos regresando lo que ahora se les está entregando a los comités es para el mantenimiento del centro de salud porque estaban completamente en el abandono es para comprar sillas y que se puedan sentar los pacientes y sus familiares es para pintar el centro de salud incluso para que tengan insumos de salud básicos alcohol algodón lo más elemental pero eso lo maneja el comité de salud del pueblo de la colonia ese recurso imagínense ustedes si lo manejamos de manera central los gobiernos como llegan los apoyos para 11 mil centros de salud pues no llegan era lo que pasaba con las escuelas cuando podían tener las escuelas presupuesto para su mantenimiento 170 mil escuelas pues sólo con el apoyo de los padres de familia de las madres de familia se les entrega a ellos lo que les corresponde y ellos deciden qué hacen con ese presupuesto esto es algo nuevo de este nuevo sistema o nueva forma de gobernar con el pueblo con la gente también ya vamos a hablar porque al mismo tiempo se están rehabilitando hospitales y construyendo nuevos hospitales que se van a terminar antes de que concluya nuestro mandato les hablaba yo ayer que vamos a terminar como 20 25 grandes hospitales aproximadamente tanto ¿mande? 30 30 del Inflin Estado ya sumando también los del Issste pero para tener una idea en septiembre estamos inaugurando el hospital Orán de Mérida ¿de cuántas camas? 300 300 camas estamos inaugurando el hospital de Iztapalapa en la calzada Zaragoza y estamos inaugurando el hospital de Puebla el San Alejandro y estamos inaugurando el hospital de Ciudad Juárez y estamos inaugurando el hospital Inns Bienestar de Tlapa Guerrero y estamos inaugurando el hospital de Tuxtepec y así pero ya estamos hablando del segundo y de tercer nivel de atención ahí ya no sólo son médicos generales especialistas y nos costó mucho trabajo conseguir los médicos y los especialistas que requerimos para los 11 mil centros de salud ¿y cuántos hospitales de segundo y de tercer nivel? 635 635 hospitales imagínense conseguir los especialistas uno de los daños causados entre tantos otros del modelo neoliberal o neoporfirista ya sé que esto no les gusta a los conservadores pero lo tengo que decir ofrezco disculpa también no les gusta a nuestros adversarios porque ellos tienen otra información tienen otros datos y han sido desinformados los han hecho vivir en una burbuja por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo todavía no lo internalizan están como pasmados sorprendidos sorprendidos no esperaban eso a ver permíteme permíteme no esperaban eso ¿por qué no lo esperaban? porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa entonces no les gusta pero fue un desastre el modelo neoliberal y fíjense el papel de la manipulación ¿qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? lo opuesto de que la tragedia de México de que la crisis de México es la de ahora nunca había estado tan humana el país como ahora qué terrible y muchos se lo creyeron pero además aún cuando la realidad es otra porque no quisieron ver la realidad y además porque fue mucho ha sido mucho el bombardeo de mentiras ¿qué sucedió en la época neoliberal? lo repito y lo repito pero no lo creen les entra por aquí les sale por acá fue el periodo de más saqueo a México en toda su historia y se puede probar técnicas científicamente pero no sólo eso querían destruir todo lo público y desde luego privatizarlo todo con la idea de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas ¿qué fue el Fobaproa? convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública bueno en el caso de salud ¿qué daño causaron con los rechazos? ya se les olvidó de que presentaban examen para ingresar a las escuelas de medicina y rechazaban a los jóvenes con la mentira mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando no era cierto no era que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo no había espacio no había presupuesto porque estaban promoviendo el que estudiara sólo el que tenía para pagar colegiatura siempre lo he dicho no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar colegiatura una escuela privada este es su derecho pero el estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares ¿desde cuándo empieza esta política privatizadora? desde Salinas cuando Cedillo era secretario de educación que reforman el artículo tercero para limitar la educación pública gratuita sólo al nivel básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior que pasaba miles de rechazados cada año ¿cuál es el resultado de esa política? pues que aunque no lo quieren aceptar hoy en México todavía no tenemos a pesar del esfuerzo que hemos hecho los médicos que necesita el país pero mucho menos los especialistas que necesita México fíjense el daño que causaron ¿cómo es que vamos a poder tener todos los especialistas en los hospitales para garantizar el derecho a la salud? bueno aumentamos al doble las becas de especialistas ¿saben que cuando tomamos esa decisión y aquí está el doctor Alcocer decir vamos a abrir más vamos a incrementar al doble las becas para que se puedan especializar más médicos recibimos cartas de protesta de asociaciones de médicos especialistas y me consta desde que entramos al gobierno no voy a olvidar lo primero que hicimos porque esto lo teníamos pensado desde el inicio pero llegó la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia pero recuerdo muy bien que recorrimos en el 2019 80 hospitales del INSS Bienestar estuvimos y recuerdo que estuvimos en tres hospitales del INSS Bienestar de Yucatán y en ninguno de los tres había pediatra y así en general porque además no tenemos todos los especialistas y por distintas razones que respetamos no cualquier especialista se quiere ir a un hospital a una zona marginada hemos ahora ampliado las becas tenemos más especialistas más estímulos se abrió la posibilidad de que si un especialista del seguro ya estaba jubilado pero todavía estaba en condiciones de seguir atendiendo pacientes que se les contrataba sin quitarles su pensión y también queremos agradecer que esto tampoco les gusta nada 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 a nuestros adversarios pero esto es un asunto que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo y es un derecho humano no es un asunto ideológico contratamos médicos especialistas en Cuba tenemos firmado un convenio con el gobierno de Cuba y quiero aprovechar para agradecerle mucho al pueblo hermano de Cuba a su gobierno por el apoyo que ha significado el que nos estén ayudando con estos médicos especialistas que están en la sierra de Nayarit en Campeche que están en Colima que están en todos lados y van a llegar otros este es un proceso que va a concluir en su etapa final en septiembre pero estamos trabajando al mismo tiempo en varios aspectos por ejemplo también estamos terminando de resolver todo lo que es el abasto de medicamentos y la distribución de medicamentos saben que habían hospitales como en el Estado de México donde la farmacia del hospital estaba privatizada y habían contratos con empresas ni siquiera laboratorios o médicos especialistas o empresarios vinculados a la salud no traficantes de influencia políticos corruptos vinculados con medios de manipulación entonces es importante que se conozca todo esto y que ojalá lo digo de manera sincera nuestros adversarios no estoy hablando de los dirigentes porque ellos tienen un propósito muy definido a ellos lo que los mueve es el dinero y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios entonces ahí no hay mucho que hacer pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión a buscar argumentos a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico humanista del amor al prójimo que no alberguen odio que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes ayer estaba lloviendo a ver si lo encuentras por ahí no sé si sea cierto si exista la persona pero es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar un pensamiento vamos a decir fanático para que se entienda mejor por lo general no es un pensamiento del pueblo incluso de la gente que no está con nosotros pero que pertenece a las clases populares sino por lo general es de gente de arriba además que ese es el otro fenómeno que hay que analizar bien de quienes supuestamente tienen más nivel académico pero eso siempre hablo de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura no precisamente el más educado es el más culto pero a ver si no encuentras donde dice ya no le voy a dar propina al mesero a ver si lo encuentras porque me llamó mucho la atención este ya no voy a darle nada al viene viene quién sabe si es real además ni siquiera pongamos al autor de ese mensaje pero sí hay que entender los fenómenos y luego me tocó ver a un conductor de radio que la verdad yo no odio no tengo enemigos tengo adversarios y no quiero tener enemigos no quiero odiar a nadie pero sí me preocupa actitudes de gente que tiene una función de informar que es una función pública es un volante de crónico no es una persona no es de ninguna persona sí pero como propaganda pues Unidos por México a partir de hoy ya no le daré propina al viene viene ya no le dejaré el 10% al mesero ya no voy a darle al limpiador ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo el súper aunque sea adulto mayor ellos votaron por Morena que les ayude Morena pero esta es una hay respuestas de la misma gente brillantes cada quien pues que haga sus conclusiones pero hay un conductor que tampoco lo voy a exponer pero que dice refiriéndose a la virtual candidata la virtual presidente dice la odio la odio no quiero ni verla no quiero pero una cosa tremenda o sea de descomposición este otros no en ese plan entonces todos cometemos errores todos nos apasionamos nos excedemos somos seres humanos solo el creador es perfecto pero yo creo que en momentos como este en el caso de nuestro país y en el mundo es importante la reflexión la autocrítica no caer en la autocomplacencia es de sabios cambiar de opinión y cuando menos respetarnos me gusta más la palabra respeto que tolerancia porque tolerancia es como conceder algo te concedo te tolero el respeto es más horizontal es más igualitario entonces porque vamos a seguir y podemos mantener nuestra convivencia una de las cosas más importantes de este proceso y eso lo subrayo se lo debemos a todos los mexicanos lo más importante de todo es que los cambios se están dando de manera pacífica cambios profundos bueno que llevan a esto pero nada más la independencia fue violencia imagínense cómo eran los conservadores en ese entonces que no le perdonaron a Hidalgo que haya proclamado la abolición de la esclavitud y que no sólo lo asesinan le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento y en la época de la reforma bueno el que fueran a buscar a un príncipe extranjero para gobernar México y en la revolución lo que significó el martirio el asesinato de los Madero y odio porque suele pasar que cuando el que lucha por la libertad por la justicia por la democracia pertenece a la misma clase dominante es mayor el odio o sea se sienten traicionados me estaban comentando que fue a votar el ministro Saldívar que vive creo que en las lomas y que lo maltrataron en la fila para votar y que le gritaban eres un traidor y me acordé de cuando en vísperas del golpe y del asesinato del presidente Madero asesinan lo torturan a su hermano Gustavo en la Ciudadela y un grupo de fifís de la más alta sociedad hacen una caravana para celebrarlo en los carros y ese grupo incendia la casa quema la casa de los Madero y son los que festejan el asesinato del presidente Madero el apóstol de nuestra democracia entonces esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios y yo tengo que decir que agradezco mucho a los adversarios que aún con insultos y demás han logrado autolimitarse y eso lo tenemos que celebrar porque no es poca cosa llevar a cabo una transformación de manera pacífica en la historia política reciente el que intentó hacerlo de manera pacífica fue el presidente Allende y él fue de los precursores de los cambios por la vía electoral y por la vía pacífica y en ese entonces era muy difícil de que se aceptara de que podían llevarse a cabo cambios de manera pacífica por eso fue una canallada lo que le hicieron porque buscaba la transformación de manera pacífica él dejó ese ejemplo y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra democracia que se está consolidando y siempre apostar a la vía pacífica ilegal y nada de violencia a todos a todos los mexicanos todos todos los mexicanos porque ahora este se dio un paso adelante importantísimo es un ejemplo mundial 15 cuando hablábamos de la manipulación porque esto no es sólo un asunto de México de los medios de información de México no es mundial yo pensaba que la frase deriva autoritaria que la acabo de escuchar hace como un mes y pregunté ¿y quién fue el creador de eso? y decían que Bartra que Roger Bartra porque los intelectuales del antiguo régimen este la usaron en uno de sus manifiestos pero no no es exclusiva de México y no es de Bartra ya la habían usado en Europa y en otros países la deriva autoritaria bueno no es un fenómeno de México que pasa que aquí no pudieron porque con todo respeto el pueblo de México es mucha pieza y tampoco creían lo que decía y repetía una y mil veces de que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo entonces ¿qué pasa? por ejemplo vienen los observadores internacionales de la OEA y de todos los organismos de la Unión Europea y vienen así ¿no? a ver un México en llamas de violencia y se quedan un día dos días tres días con toda libertad y se van y en todos los informes dicen las elecciones fueron ejemplares y hay un observador chileno que dice me llamó mucho la atención que en las casillas no habían soldados porque en Chile hay carabineros en las casillas cuidando y aquí un proceso ciudadano donde llegaron los representantes de los partidos los integrantes de las mesas ellos se organizaron y se instalaron prácticamente todas las casillas por cierto mi agradecimiento a todos esos ciudadanos mujeres hombres de todos los partidos y a ciudadanos sin partidos que ayudaron pero regreso venían muy prejuzgados a encontrarse con un México dominado por la violencia pero se tiene que analizar esto es importante que este resultados se obtuvieron yo estoy repito muy 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 agradecido con el pueblo de México me siento muy honrado de ser presidente de este país con un pueblo excepcional único un pueblo muy consciente muy generoso muy pacífico muy inteligente un pueblo sabio y así tenemos que seguir y ahora que va a gobernar una mujer el país pues nos va a ir mejor mucho mejor porque a nosotros nos tocó el inicio pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esa primera etapa pero lo que viene pues va a ser mejor en todo sentido en lo económico imagínense ya está el tratado está llegando inversión extranjera como nunca México es de los países más atractivos para la instalación de empresas somos el país el segundo país con menos desempleo en todo el mundo también todo eso no lo asimilaron muchos por la manipulación si no hay trabajo si los salarios no se incrementan si no hay bienestar pues entonces si es posible que el pueblo se revele pero si le ha ido bien a la inmensa mayoría de los mexicanos si ha aumentado el salario si hay trabajo como no sucedía en mucho tiempo si tenemos estabilidad económica si está llegando inversión extranjera si la gente está saliendo de la pobreza pero además en los últimos dos años ha habido récord en utilidades para los banqueros cómo imaginar entonces porque dice cómo me explico esto dicen algunos todavía no alcanzo a comprender lo que tienes que pensar con todo respeto es que te jugaron el dedo en la boca y ahora ya no lo permitas no permitas que te avasallen y que te manipulen porque mucha gente mucha gente es gente buena no tiene malas entrañas sino es por todo el bombardeo a que fueron expuestos sin protección de nada y también un llamado a los medios a que busquen ser responsables que busquen los equilibrios la objetividad el profesionalismo cagan a un lado lo tendencioso no es posible que en las cadenas de radio en la que estén pensando para no hablar de ellos de manera directa si hay un comentarista de cada diez que informa con objetividad es mucho uno de cada diez nueve están dedicados a manipular en la televisión lo mismo vas a ver los encuentros de análisis de reflexión ahí ponen alguien ahora que este hubieron elecciones desde las diez de la mañana ahí estaba este el único este epimenio que celebro porque este tiene valor y pues también aguante pero todos los demás en contra uno en otras mesas ponen a uno este centrista moderado progre buena ondita para simular de que mira a quien tenemos aquí y ese compañero compañera pues tiene también que cuidarse medirse porque todos los demás todos este cargados en los periódicos siempre hablamos de del reforma pero hasta lo presumen mi amigo este 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 a ver si encuentras pone una plana nuestros escritores a ver si encuentran la plana los escritores del universal y van a encontrar creo que son como 50 que ponen si hay 5 de los 50 que sean este profesionales neutrales objetivos es mucho pero lo presume del periódico y lo estoy diciendo ahora porque a lo mejor mi amigo del universal está pensando que eso es lo que corresponde responde hablando regresando a lo de la burbuja de que llegan a vivir en otro mundo muy divorciados del pueblo son son dos mundos y yo entiendo hay resistencias porque si toda la vida o durante un buen derecho de la vida se tuvo un pensamiento conservador clasista racista está difícil cambiar por eso todo el esfuerzo tiene que estar dirigido a los jóvenes porque los jóvenes son frescura no tienen ideas preconcebidas no son sabiondos esos preguntan y preguntan y preguntan y preguntan de todo están preguntando preguntando se quedan callados uno piensa que no están enterados no 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 saben todo y tienen su propio criterio y estoy muy contento por eso porque es una nueva generación no tienes en la página no 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 es que es como un una publicidad hay una lista de colaboradores que están como 50 del universal que firmaron el 1 de marzo no pero del universal solo del universal a lo mejor es eso no es eso porque él dice nuestros colaboradores yo he visto la publicidad que es estos son nuestras plumas y sacan todos los eso de las plumas sí pero esa es la que quiero estas son nuestras plumas y con todo respeto este vean uno por uno ah ya me acuerdo empieza creo que lo haré de mola sí con él arrancan sí porque no es por orden alfabético verdad no 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 es de los más famosos de los más destacados pero en fin ya hablamos a ver si nada más y ahí terminamos ya aquí estamos lo que quiero es que ya ustedes quienes nos están viendo si lo pueden ampliar no que vean qué tendencia qué pensamiento tiene de los que conozco aquí de los que conozco es que aquí ya se me borró aquí pero lo que conozco de esta de esta de esta fila a ver pero no 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 pero estoy pensando alguien que esté vinculado con nuestro movimiento miren miren esto no veo a uno solo a lo mejor ustedes sí porque a veces no conoce uno pero pues sí sé por ejemplo este quien es Luis Cárdenas ¿no? ¿no es el del programa? sí José Carreño fue jefe de información de Salinas de Gortari ese también lo lo identifico Manuel Cloutier claro que lo identifico Manuel Lorenzo Córdoba José Ramón Cosillo uy José Ramón no ¿saben dónde está José Ramón Cosillo? yo creo que está en el Colegio Nacional es increíble Curcio mire es Héctor de Maulín es alumno de o del equipo de Héctor Aguilar Camín ya está ahí bueno Francisco si lo conozco García Soto uy Fernando Gómez no es el que fue secretario de Gobernación uy león Krause más abajo fíjate no a nadie a nadie león Krause Mario Mario Maldonado que es periodista no lo identifico a ella sí pero no sé cómo usted ella es es más de cultura ella pero aquí firmó un desplegado contra el gobierno sí mira Germán Martínez Mauricio Merino Ignacio Morales Lechuga procurador de Salinas que decía que se iban a robar las propiedades a él era el que este 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 señor procurador de Salinas este en la campaña decía que íbamos nosotros a terminar con la propiedad privada y es abogado notario o sea no bueno es el notario de cómo se llama el conductor famoso Lore de Mola miren María Elena es Jesús ah no yo pensaba que era otro paola rojas y acá Arturo es el embajador o es este participó en el fraude del 2006 y en premio Calderón lo nombró embajador de México en Estados Unidos Goldenberg este este Alfonso Zárate era era el asesor de la maestra Elbester Gordillo respeto pero porque siempre en el ponemos los articulistas del reforma y ahorita hay una compañera que ni la quiero mencionar no la vayan a a cepillar pero su análisis lo recomiendo lo recomiendo para los que andan buscando explicación de lo que pasó el domingo les recomiendo que lean el artículo que escribió en reforma esa periodista académica escritora ¿cómo se llama? Vanessa lo escribió a mediados de semana o una semana antes de las elecciones para los que andan buscando explicación y es interesante porque lo escribe en esa reforma se los recomiendo ¿no es? no, pero es un análisis muy interesante ¿pero a qué se dedica ella? ¿es académica? sí sí, analista no están para los programas pero lean es la única en el reforma el camarada zamarrito tenemos que reconocer porque no estaba ¿verdad? no, no ¿esto de qué fecha es? desde hace dos semanas dos sí pero aquí está la explicación de lo del domingo de lo que sucedió el domingo para los que andan buscando y ojalá y este y ayude pero políticamente yo ni debería de estar asesorando dando consejo este porque ya dije no está muy difícil el conservador el derechista con excepciones desde luego y no 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 es toda la gente no es toda la gente pero los jefes del conservadurismo no sólo en México en el mundo tienen tres características una son muy hipócritas o sea es su doctrina la hipocresía por eso no extraña que salgan con cosas extravagantes como el día de dirección que no esperan el resultado y salen a decir ganamos y a declarar todos ganamos sin una prueba de nada y luego como dije una cosa digo la otra no hay pudor esa es una característica la hipocresía la otra característica es que les gusta mucho el dinero tienen mucho apego al dinero a lo material el dinero es su Dios y la tercera característica es que son muy autoritarios eso no lo olviden muy violentos muy odiadores pero no es todo así no son todos afortunadamente y en México hay un movimiento que fortalece valores culturales morales espirituales hay una revolución de las conciencias que se está expresando el motor del cambio es el pueblo ¿a qué me sacan los mercados después del comportamiento de ayer? que ya va a normalizarse todo que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas ellos lo saben y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados ¿a qué se impide la caída ayer en la bolsa mexicana? pues factores externos también esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados y también volvemos a lo mismo como hay mucha desinformación ellos se sorprenden es como los observadores entonces y vaya que los financieros son de los mejores informados pero de todas formas si están leyendo al Wall Street Journal y al New York Times y al Financial Times y aquí al Reforma y al financiero que está asociado con ¿cómo se llama la agencia estadounidense? Bloomberg pues si leen al financiero asociado con Bloomberg volvemos a lo mismo a lo mismo de los articulistas bueno yo creo que ahí escribe Chumel ¿o no? no pero casi todos los analistas económicos y sobre todo los políticos dice no lo esperábamos pues claro que no lo esperabas porque nunca has querido aceptar de que el pueblo existe te niegas a respetar al pueblo y te gusta la democracia entre comillas te gusta el poder sin pueblo crato sin demos y piensas que eso es la democracia entonces dicen es que no teníamos contemplado que fuera tanto que pudiese la coalición que está apoyando el proceso de transformación en México tener mayoría calificada sí pero ¿y dónde está la información? ¿qué no estaban viendo encuestas? ¿qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ¿quiénes son sus asesores? ¿quiénes son sus analistas? No si esto tiene que llevar a una revisión profunda porque fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así y aceptarlo es decir menospreciamos al pueblo de México pensamos que eran como antes ciudadanos imaginarios que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales que sólo con señalar en los mensajes de las redes sociales de que AMLO narcotraficante presidente de México y reproducirlo millones de veces de manera automatizada con eso ya y con los periodistas mejores pagados de México por los y con los periodistas como este premio nobel del periodismo del sí Tim Golden que no me ha este respondido estoy esperando su explicación lo que aquí le pregunté sobre su reportaje que por cierto hay que transcribir lo que le pregunté para ponerlo de vez en cuando y esperar a que responda por eso es muy importante lo que se está viviendo en el país son tiempos como decía un gran escritor momentos estelares pues tienen todo su derecho yo les recomendaría ya dije que no debo andar dando consejo por eso mejor no les recomiendo nada que diría yo que sigan su camino pero yo quería recordarles algo pero no que sigan su camino además yo que tengo que andar si este metiéndome en eso estamos ahora tratando lo de salud nada más que ustedes este quieren saber de otras cosas pero vamos buenos días a todos gracias presidente ahorita le preguntamos sobre el pan pero sobre lo más importante que es Claudia Sheinbaum primera presidenta de México por favor mi nombre Isabel González de Grupo Imagen saber insistirle en este punto que se le pidió ayer ya se tiene la hora y el día en que usted va a recibir a Claudia Sheinbaum por primera vez aquí en Palacio Nacional esto por un lado de viajar con ella cuál sería el primer estado o la región del país que ustedes visitarían y cuándo tendría lugar este recorrido gira y de parte del gobierno federal por parte de su equipo quiénes van a integrar cuáles van a ser los funcionarios que van a formar parte del equipo de transición esto por un lado bueno yo pienso que hay que esperar a que reciba su constancia hasta que reciba la constancia de presidenta electa creo que es el domingo ¿no? de acuerdo a la ley el domingo porque ahora es virtual presidenta electa ya formalmente va a ser presidenta electa cuando le entreguen su constancia de mayoría creo si no estoy equivocado entonces a partir de ahí pues vamos a establecer comunicación vamos a decir formal porque siempre hemos tenido comunicación siempre somos compañeros yo la respeto mucho no me voy a cansar de decir que es una mujer inteligente muy inteligente una académica de primer nivel que yo deseara que los académicos fueran así que tuviesen una dimensión social que a veces les falta académicamente pues tiene más nivel que yo yo apenas y terminé la licenciatura ella es doctora es una mujer con mucha experiencia en la función pública es trabajadora ambientalista sabe mucho de construcción y este país requiere de mucha infraestructura y la industria de la construcción es muy importante porque permite reactivar pronto la economía y se generan muchos empleos tiene un efecto multiplicador la industria de la construcción se hacen las obras que requiere el país se reactiva la economía y se generan muchos empleos y ella sabe bastante sobre esta materia en lo social es muy sensible imagínese si no va a saber de lo educativo si es maestra universitaria en salud ha estado trabajando siempre es de primera y agréguenle que es humanista y honesta si por eso estoy muy contento no podía pasarle algo mejor a México entonces formalmente a partir de que sea presidenta electa nos reunimos nos reunimos seguramente vamos a elaborar un plan para la transición ella va a nombrar a sus colaboradores mujeres y hombres y se va a procurar que ya vayan poniéndose de acuerdo con los que están actualmente vamos a ir juntos a ver ciertas obras y por ejemplo a revisar algunos programas y sobre todo vamos a estar platicando conversando este tiempo porque ya lo dije yo estoy hasta la entrega de la banda presidencial y a partir de ahí me jubilo ¿le gustaría iniciar por la ruta del Tren Maya y el transísmico? es que depende de los dos yo tengo que respetar a mi presidenta electa y luego a mi presidenta constitucional siempre la voy a respetar bien sobre algunos funcionarios usted ya ha pensado el equipo de transición ¿cómo? algunos funcionarios del equipo de transición por parte del gobierno federal del gobierno saliente no no hemos resuelto eso sí pero no va a haber mucho problema por lo general quienes han estado ayudando a Claudia conocen sobre los programas que nosotros estamos aplicando hay compromisos además hay programas que ya se convirtieron en derechos constitucionales la pensión a los adultos mayores la pensión a personas con discapacidad el derecho a la salud las becas para los jóvenes ya se elevaron a rango constitucional entonces eso lo saben además hay cosas que ella Claudia ha echado a andar cuando fue jefa de gobierno y ha hecho compromisos en campaña y va a cumplir va a cumplir y le va a ir muy bien a nuestro país mucho muy bien estoy muy contento es que no 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 cualquiera nos ha ido muy mal cuando llega a la presidencia por alguna circunstancia gente que no tiene experiencia esto es un apostolado esta es una misión el servicio público bien presidente en otro tema anoche se anunció que la dirigencia del PAN que va a impugnar los resultados que van a defender Marco Cortés que van a defender voto a voto que tienen algunos triunfos pero acusa fundamentalmente entre otras razones que hubo una elección de Estado que hubo manipulación y que hubo intervención directa de usted mismo frente al irreversible e indubitable conteo que refleja la estadística las instituciones electorales ¿qué decirle a Marco Cortés cuando utiliza este tipo de argumentos? Que esté en su derecho pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia posiblemente desde la elección del presidente Madero tendría que autorreflexionar el dirigente del PAN no me voy a meter a dar consejos la verdad que sí no este no no quiero comentar nada yo pienso que ellos tienen que respirar profundo hacer una reflexión seria seria y tratar de comprender lo que sucedió no caer no caer en la autocomplacencia no caer en la autocomplacencia es muy importante es muy importante saber rectificar es de sabios cambiar de opinión entonces vivimos un país libre no caer en la autocomplacencia y no tenemos nada que temer tenemos nuestra conciencia tranquila nosotros llegamos aquí para hacer realidad la democracia no fue la lucha del poder por el poder siempre siempre es sostenido que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás si yo fuese un ambicioso de poder un político vulgar estaría yo pensando en cuánto tiempo más voy a ser importante en la vida pública no ya cumplí mi ciclo y repito no hay que tenerle y esto aplica para la política y aplica para todo no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo y solo siendo buenos podemos ser felices por eso puedo hablar del New York Times y puedo hablar del periodista premiado que vino a calumniarnos por consigna porque si yo tuviese alguna vinculación con organizaciones de narcotráfico con la delincuencia organizada o con la delincuencia de cuello blanco no podría yo hablar no tendría yo autoridad moral yo me propuse avanzar para hacer realidad mis ideales haciendo de mi vida una línea recta sin dejar trozos de dignidad en el camino es preferible que el PAN acepte su derrota y mejor identifique porque falló no me meto a recomendar nada somos libres ellos deberían no voy a decir nada se autolimita presidente nada bueno en otro tema ayer se reunió después de nueve meses con las mamás y los papás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa vino también el abogado el litigante Vidulfo Rosales cuál es la evaluación de este encuentro el litigante dice que pues no hubo nada que prácticamente un 70% pues fue recriminarles lo de la puerta y la cuestión del boicot que dijeron a la campaña de Claudio Ashema pero que en total no hay nada no me gustaría saber su evaluación nada nuevo y por la noche Presidencia de la República sacó un comunicado que me gustaría que compartiera o nos precisara porque hay una parte no digamos que fue muy general no fue específica en donde se dice que se les entregaron a las mamás y a los papás un compendio de 15 nuevos folios de los centros regionales de fusión de inteligencia y 70 documentos relacionados con unas comunicaciones me refiero que es lo de lo de inteligencia y que ya estaban en los documentos de la Sedena esto por un lado y que también se respondió sobre la solicitud del regreso del grupo interdisciplinario de expertos cuál fue la respuesta cuál fue la respuesta en cuanto al grupo de expertos y lo de las comunicaciones de inteligencia por favor bueno repito fue una muy buena reunión porque nos permitió reestablecer el diálogo y esto es importante quedamos en volvernos a reunir antes de que yo concluya hice el compromiso me lo plantearon de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad que yo les ayudará a establecer comunicación con la próxima presidenta y dije que sí pero que yo todavía tenía confianza que en estos meses que me faltan íbamos a avanzar porque estamos trabajando bastante y se ha avanzado pero que en caso de no tener los resultados que nosotros íbamos a ponerlos en comunicación y que posiblemente hiciéramos una reunión conjunta con ellos con los padres en la que participara tenía yo que consultarle yo creo que no habría problema este la presidenta electa para darle continuidad pero que bajo ninguna circunstancia se iba a cerrar el caso que no se iba a dar carpetazo por muchas razones y además porque se trata de la memoria histórica que tiene que ser un expediente abierto y yo creo que todo eso fue muy bueno lo demás fue aclarar esto de los folios que ya se habían entregado no plantearon lo de los ¿del grupo de expertos? no no de eso ya por decisión de ellos se concluyó su labor ya no regresan no pero eso ya tiene tiempo y ellos no lo plantearon ayer es que como ayer sale en el comunicado es que yo creo que fue el informe del subsecretario de Gobernación que al final dijo que dio una respuesta a lo del GIEI sí porque creo que lo habían planteado la primera vez pero ya ahora no lo plantearon y rápidamente en otro tema y ya por último en las próximas horas el presidente Biden firmará una orden ejecutiva para reducir el número de migrantes que solicitan asilo hacia Estados Unidos una manera virtual digamos de cerrar la frontera si es que pasan más de cuatro mil al día solicitudes esto cómo afectaría a nuestro país si ustedes ya lo están evaluando y si se pudiera interpretar como una medida electoral sabemos lo que está pasando en Estados Unidos o forma parte de esos usos y costumbres de los que usted ha señalado igual no los ha mencionado así de las manías de los gobiernos de los Estados Unidos por inferir cada cuando que hay un proceso de transición en México y de cara pues al próximo gobierno de la República presidente sería mi último cuestionamiento sí pues lo que estás diciendo es lo que oficialmente ya se dio a conocer en este día se va a llevar a cabo pero ya se dio a conocer en medio sí y tenemos pendiente una llamada telefónica con el presidente Biden ¿cuándo? probablemente hoy ¿a qué hora? sobre esto sobre el tema migratorio hemos venido avanzando bien hay posturas de los dos gobiernos primero que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías que busquemos una política de buena vecindad y que cuidemos nuestra integración económica comercial y para nosotros es muy importante el que en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos se incluyan cuando menos dos cosas una la regularización de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años y que aportan a el desarrollo de esa gran nación y consideramos que es injusto que estén millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos honradamente que contribuyen al progreso de esa gran nación y que no sean atendidos y que no sea regularizada su situación esto lo vamos a seguir planteando para que cualquier candidato cualquier candidato de los partidos de los partidos de los dos partidos que atienda esta demanda va a contar sin duda sin duda con la simpatía de millones de mexicanos que tomen en cuenta eso además no es algo novedoso es parte de los diez puntos que le expuse en una ocasión al presidente Biden es el primer punto de diez si los pones y podría yo hablar de diez pero dije dos el segundo es que se atiendan las causas de la migración que ya no se esté pensando ni en muros ni en militarizar la frontera ni en cerrar la frontera que se entienda que la gente se echa a andar por necesidad no por gusto que la migración sea opcional no forzada y eso se puede atender si el gobierno de Estados Unidos dedica un porcentaje menor y hablo del gobierno del partido que sea un porcentaje menor al que destinan a entregar armas en países con conflicto no es posible que se aprueben 50 60 100 mil millones de dólares para las guerras y no se apruebe absolutamente nada en el Congreso para apoyar a los pueblos de Centroamérica de América Latina del Caribe que son los pueblos que por necesidad tienen que optar por la migración y yo estoy seguro que si esto se le propone a los ciudadanos de Estados Unidos ellos lo aceptarían lo que pasa volvemos a lo mismo es que todo se vuelve sensacionalismo y se cae en la simplicidad de echar culpas más en efecto cuando hay procesos electorales el problema son los migrantes y están duro y duro y duro con eso en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos duro 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 al grado que se le pregunta a un ciudadano de Estados Unidos que si los migrantes son los que introducen la droga y la mayoría dice sí volvemos a cómo se deben de reformar los medios de comunicación tiene que haber profesionalismo tiene que haber ética es ayer veía yo un twitter de Pedro Miguel aquí abro un paréntesis buenísimo una encuestadora a ver pongan el twitter de Pedro Miguel que se la pasó diciendo que estaba pareja sí y ayer como si nada se disculpó dice no sé qué pasó nos fallaron nuestro pronóstico oye y tu responsabilidad hablando de la gente que es víctima o más susceptible a la manipulación porque nunca han estado a favor de los pobres porque son clasistas porque son racistas porque les caigo mal como persona no les gusta como hablo se enojan entonces de repente ¿no? ven una encuesta así claro yo tengo razón aquí está la verdad bueno y no hay ninguna responsabilidad de una empresa así que no se causa un daño ¿dónde está la ética? ¿qué dice? pues Masí Col Masí Col es responsable de engañar a miles y miles de personas que de pronto se sintieron trasladadas a un planeta desconocido y en el que siguen sin entender nada de nada tendrá que haber sanciones para lo que fue una estafa deliberada al público que le creyó y ustedes creen que no hubieron personas que confiaron en esto porque esto lo retomaban en los programas de radio y televisión es cuando hablan cuando en el ámpago y el periodismo se usa mucho decir un experto o según la empresa un informante eso es lo que dice la señora que tiene información de la DEA Anabel Hernández un informante no da ninguna prueba pero esto y ayer dijeron ofrecemos disculpas no sé qué nos pasó no sé qué les pasó miren ando buscando al que se lo crea pero y el daño bueno regresamos nada más para los Estados Unidos pon los 10 puntos mira el número uno regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes estaca eso es lo que pedimos si un candidato se compromete a eso va a contar con la simpatía de muchos mexicanos y de hispanos porque esto debe aplicarse para todos los hispanos que son millones entonces pero tengo que aclarar tres cosas una que la relación con el presidente Biden es muy buena mucho muy buena ha sido de mucho respeto y otra que es fundamental ya lo expresé somos países independientes soberanos ellos pueden tomar las medidas que consideren como también nosotros entonces somos respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos y naciones la única recomendación es que sigamos a pesar de que podamos tener diferencias políticas en este tema que continuemos con nuestras relaciones con la política de buena vecindad no es muy difícil con el presidente Biden porque él ha actuado repito en forma muy respetuosa y también que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera porque eso no se puede aunque se quisiera lo voy a explicar es mucha la integración económica de México y Estados Unidos los cruces fronterizos son importantes estamos hablando de economías como la del estado de California como Texas vinculadas a la economía mexicana imagínense este qué pasaría con Nuevo Laredo qué pasaría en Juárez qué pasaría en Tijuana qué pasaría con las empresas de la industria automotriz de la industria de autopartes con los trabajadores que van y vienen eso no es posible eso no es posible lo digo para que no vayan a querer espantar no estoy hablando del gobierno de Estados Unidos sino los sensacionalistas eso no es posible podrán haber medidas de deportación que siempre han existido pero cierre de fronteras no vámonos a sayuna como me me mandan la tarjeta invitados de las diez se encuentran en sala de espera hoy voy a tener una reunión hoy voy a tener una reunión con los dirigentes de la CENTE va a ser en el transcurso de la mañana puede ser antes o después pero sí nos vamos a hablar sí vamos a reunirnos me dio mucho gusto que ayer muchos jefes de estados jefes de gobierno primero ministros felicitaron a la virtual presidenta electa a Claudia todos más que a mí pero mucho más este de todas partes de todos lados no 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 arriba las mujeres no 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 Gracias.